¡Muy bien! Con mojada de luz, el vino cada noche da, siguiendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Siguiendo voy tu cintura encendida por las estrellas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos. Quisiera robar tu guitarra dentro hacia el tiempo de la madera. Quisiera robar tu guitarra dentro hacia el tiempo de la madera. Cuando esta zamba te cae, en la noche solo te guarda. Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Con mojada de luz, el vino cada noche da, siguiendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Siguiendo voy tu cintura encendida por las estrellas.